El nuevo centro penitenciario que anunció el presidente Nayib Bukele a inicios de abril y que albergará a 20.000 privados de libertad, ya se está construyendo en el cantón El Perical de Coluca, en el departamento de San Vicente. La prensa gráfica logró constatar la construcción que se está llevando a cabo desde hace aproximadamente dos meses y que, según varios trabajadores, tiene un tamaño de entre 200 y 230 manzanas. Hoy, cerca de 20 camiones de construcción se pudieron verificar en la zona. Hasta el momento, el proyecto se había mantenido en secreto por las autoridades, las cuales no han hecho pública la inversión, el diseño ni la forma en la que se licitó la construcción del nuevo penal. La nueva prisión está amparada por la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, que fue aprobada en abril y que permite al gobierno expropiar propiedades y saltarse procesos enmarcados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP.